Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería escuchar un poquito más de la musiquita que tanto nos gusta. Iniciamos el programa número 226 de Al derecho y al revés. Como siempre, un abrazo a nuestros compañeros, a Gerardo Subirana en la operación, a Fede Politi en la producción. Amenazamos cada programa con volver, todavía no hemos vuelto, pero confíen que ahí vamos a estar en cualquier momento en el piso. Como siempre, también damos las cifras del día de COVID, porque estamos convencidos de que esto todavía no terminó, que hay que seguir con los cuidados. Lamentablemente, lo que figuraba en la tapa y adelante de todo, ya figura por abajo de todos los medios. Y sin embargo, 22 personas, 22 argentinos, perdieron la vida o se registraron sus fallecimientos. Hoy hay 1.349 casos. Si bien, por suerte, terapias intensivas y los porcentajes de testeo siguen dando razonablemente, convocamos a no descuidarse. Yo en lo personal cuento la anécdota. Un amigo cercano, con las dos dosis de vacunas, está guardando su enfermedad, digamos, en su casa, porque está contagiado. Es decir, que esto puede pasar, por eso queremos siempre reiterarlo. Mirá, agrego también este dato. Un conocido, dos dosis de vacunas, el domingo dio positivo, y bueno, está por supuesto guardándose. Entonces, seguimos reiterando. Barbijo, distanciamiento, ventilación. Tal cual, tal cual. Bueno, tenemos con nosotros un invitado muy especial. En primer lugar, es un amigo y es un especialista y un gran promotor de lo suyo. Pero por el otro lado, es un invitado muy, muy adecuado para el momento que está viviendo el mundo. Estamos hablando de la cumbre del cambio climático, que sigue hasta el viernes 12 de este mes. Y hablamos de Emiliano Escurra. Emiliano es director de Banco de Bosques. Ahora nos va a explicar qué es Banco de Bosques y ciertamente que es muy importante. Fue ex vicepresidente de Parques Nacionales, fue director de Greenpeace en Argentina. Un hombre conectado con el ambientalismo, conectado con la lucha por las cosas justas. Ya vamos a hablar de algunas anécdotas también respecto de eso. Emiliano, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Alejandro, Mercedes, Marta. Un gusto estar acá compartiendo este momento con ustedes, charlando de varias cosas que nos interesan en común. Así que, adelantos. Este es un programa de radio, como decimos siempre, Emiliano, un programa de radio que se ve. Y a vos te estamos viendo en un bosque, como corresponde. Bueno, técnicamente, y lo voy a hacer fácil, para todos estoy en un humedal en este momento, porque estoy muy cerca del río Uruguay y en los humedales también hay bosques. En realidad es que es un fondo de pantalla predeterminado por, no sé, Microsoft o los dueños del Zoom, que, nada, de casualidad, de carambola total, tiene una onda así media junco, ahí se ven los pastos mojados, así que muy entrerriano, muy a tono con la geografía en la que me encuentro en este preciso instante. Sí, porque vamos a decirle a la audiencia que estás, en realidad, en la Ruta 14, ¿no es cierto? Correcto. Sí, en la Ruta 14, Colonia Elía, un lugar muy poco conocido, que está entre dos lugares muy conocidos, que son Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. En el medio está Colonia Elía, una joyita perdida de la provincia de Entre Ríos, apenas a tres horas del obelisco, un lugar encantador, con un potencial ecoturístico enorme y un potencial de divulgación para lo que es del turismo de la naturaleza y, en particular, lo que son los humedales. Genial. Así que, bueno, están haciendo acá un proyecto nuevo con Uruguay, un parque binacional, y la verdad que es una enorme suerte, la verdad que vivo ligando, en algún momento se me va a caer un piano encima, porque la verdad que a esta altura del partido seguir teniendo tanta suerte, no lo puedo creer, de estar laburando en esto, que es una pasión y un nuevo proyecto. O sea, siempre aparecen cosas nuevas, Argentina es tan vasta que te permite seguir sintiéndote que sos Garwin, que estás solo en el mundo, es nada. Ahí, Emiliano, me encantaría que antes que entremos así puntualmente en las preguntas, comentes a la audiencia cómo comenzaste con esta temática ambiental, que sabemos, los que te conocemos, que es tu pasión, tu profesión, tu misión y tu vocación. Pero sería interesantísimo conocer esto, ¿no? Como se diría en la cultura japonesa, es tu ikigai, tu razón de vivir. Exacto, exacto. Sí, la verdad que es una razón de vida, y resumen la pasión, la profesión, la verdad que es muy difícil determinar el límite. Esto nació desde la más temprana infancia en el campo, la verdad que estar con mis primos en Lincoln, en un campo que donde hace 40 años atrás la agricultura era otra, había más fauna en el campo, había aves de diferentes cantos, de diferentes colores, era normal encontrar una culebra, encontrar liebres, gatos monteses, nutrias, en fin, la riqueza de la fauna bonaerense de chico me pegó fuerte, tuve una niñez muy muy feliz en el campo, si bien iba a los veranos y a algunos otros momentos del año, no es que viví ahí, pero nada, cuando el caballo se transforma en salir a andar en bicicleta, digamos, es salir a andar a caballo, no era un programa de andar a caballo, era como un amigo más del grupo. Todo ese contacto muy íntimo creo que me fue moldeando, y también eso se combinó con unos padres muy justicieros, mi padre y mi madre han sido personas muy entregadas a lo social, eso les pegó por el lado de lo social, mi mamá dedicó su vida a los discapacitados mentales leves y severos, en mi familia, cuando alguien le decía mogólico a otro, mi mamá te miraba con, te fulminaba, digamos, y estoy hablando de 40 años atrás, cuando mucha gente lo tomaba como normal hablarse así, o si alguien decía que sos un negro villero de algunos amigos de la escuela que venían a casa, mi viejo te fulminaba también. Bien, siempre, digamos, eran católicos prácticos que se la creían de que tenías que hacer obras, digamos, no, no, no era bla, 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 y yo no, este... No era, no era, no era zaraza. No era zaraza, tal cual, Marta. Y eso la verdad es que me fue moldeando mucho, y digamos, no se me dio por el lado más académico del ambientalismo, es decir, no es que estudié biología o veterinaria, sino que me dediqué al ambientalismo como activista. Y encontré en el activismo ambiental, primero en Greenpeace, después en Banco de Bosques, una forma de hacer política desde la sociedad civil hacia el Estado, hacia el sector privado, con reclamos ambientales que se transformaron muchas veces en demandas sociales. transité un camino muy interesante donde el ambientalismo se fue mezclando con las cuestiones sociales, con la cuestión de la salud. Fueron demandas... Fue muy interesante ver cómo eso se fue entrelazando, y hoy la verdad que eso también ocurre a nivel del ambientalismo y las empresas. Así que, así es como nació mi pasión. Yo tuve un episodio muy particular, a los 12 años, cuando ya me gustaban los animales y estar en el campo, me entero por la televisión que alguien había matado intencionalmente un hipopótamo en el zoológico de Palermo, tirándole una lata. Cuando abrían la boca la gente le tiraba galletitas, muy turro, le tiró una lata y el bicho murió de una forma horrible. Yo creo que lloré mucho, me dio mucha bronca, yo vivía en Adrogué, me tomé el 160, que tardaba una hora y media en llegar de Adrogué a Plaza Italia, y no me fui del zoológico hasta que no me entendía el director del zoológico. Y le dije que yo quería ir los fines de semana a quedarme parado al lado del recinto del hipopótamo, porque había otro. En el reportaje de la tele habían dicho que quedaba otro más, yo dije que, bueno, acá lo que hay que hacer es muy obvio, hay que evitar que le pase lo mismo al otro hipopótamo. Entonces hay que contar guardia todo el tiempo que haya público, porque algún talado le va a querer tirar una lata otra vez. Bueno, creo que esa fue mi primera reacción práctica, ¿no? Fáctica. Tu primer acto de militancia. Sí, sí, de ir a poner el cuerpo, de dar testimonio, ¿no? O sea, podía, a veces escribía cursos diarios, era una forma en ese momento, no había peticiones en change.org. Me parece extraordinaria esta anécdota que contás, y ojalá nos escuchen, te escuchen muchos, porque son esas pequeñas, grandes cosas que cada uno de nosotros puede hacer. Tal cual, tal cual. Bueno, y en esa línea, yo si les parece, porque el tiempo en esto es tirano y se nos va, y creo que tenemos que acercarle a nuestra audiencia, como lo prometimos, lo que significa hoy la cuestión climática, en la que Emiliano trabaja en una forma tan efectiva y directa, que ahora nos va a contar. Nosotros tenemos un mensaje, un par de mensajes, de Elena Morettini. Elena es la directora a nivel global de negocios sustentables de Globant, uno de los unicornios argentinos. Está en Glasgow participando de la cumbre del COP26, del cambio climático, y tiene un par de informes para darnos sumamente interesantes. Así que, en todo caso, escuchamos el primero, lo conversamos con Emiliano y seguimos adelante. Un tiempo antes de ir a Glasgow, pasó y fue invitada a nuestro programa. Tal cual, Elena estuvo con nosotros también, bien, sí, es cierto, Marta. Es cierto, y charlamos largo de ese tema, inclusive es muy interesante la evolución personal, en el caso de Elena Morettini vale la pena mencionarlo, porque es geóloga, tiene una larguísima trayectoria en la industria petrolera, y de allí, digamos, de la industria quizás más contaminante que hay sobre la tierra, pasó a ocuparse de cómo hacer sustentables los negocios. Gracias por la acotación. La escuchamos, Elena, entonces, claro. Hola a todos los que te están escuchando. Elena Morettini, desde Glasgow, desde la COP26. Por el lado de la COP, lo que nos parece ha pasado hasta ahora de muy relevante, habiendo escuchado las voces de John Kerry, las voces de Barack Obama, habiendo estado en muchas conversaciones con CEOs en general, el punto número uno muy positivo de esta COP es la interacción entre mundo privado y mundo público. Entonces, toda la parte de gobiernos y sus interacciones con el mundo de la empresa privada. ¿Por qué es importante eso? Porque hoy, posiblemente, muchos de los que se llaman pledges o de los objetivos son muy agresivos desde un punto de vista de la industria privada, porque son parte, obviamente, de su race hacia net zero, pero son parte, obviamente, de su marketing, de su necesidad de cambio para poder quedar como industria relevante en el mercado. Hoy son más avanzadas, en muchos casos, que las mismas de algunos de los gobiernos. Con lo cual, el sector privado empieza a jugar un rol muy importante. Esto es, a dicha de todo el mundo, hoy lo repiteó John Kerry, uno de los puntos muy clave y muy importante para que, obviamente, no sea solamente el sector público, pero sean las industrias del lado de los ciudadanos. O sea, somos todos ciudadanos, más allá de que pertenecemos al sector público-privado. Entonces, punto número uno de la COP26 de Glasgow, en Escocia, es como resultado positivo la interacción entre sector público y sector privado. Punto número dos es, obviamente, el entendimiento, el acuerdo sobre parar deforestación al 2030, que fue una de las primeras actividades de la semana pasada. El punto número tres, importantísimo, es el pledge sobre las emisiones de metano. Imagino que todos saben, a esta altura, que el metano es uno de los greenhouse gases más potentes desde un punto de vista del calentamiento global. Entonces, la reducción al 2030 del 30% de las emisiones de metano asociada a cualquier tipo de producción energética es importantísimo. Punto número tres, entonces, dijimos, ¿no? En realidad cuatro, coparticipación, sector público-sector privado. Agreement sobre forestación. Agreement sobre metano. Agreement de 30 países sobre la salida del mundo de producción energética atada a carbón. Y punto número cinco, todo el avance respecto a finanza climática. Estos, al día de hoy, son, junto con la protección muy, muy hablada, muy debatida, muy debatida en el sentido de presentada, de los pueblos indígenas. Esos son los cinco puntos principales que yo diría pueden resumir la COP26 de Glasgow hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Elena. Después tenemos otro aporte de ella. Pero, Emiliano, yo quiero ir en línea a que vos le cuentes a la audiencia qué es el Banco de Bosques y por qué, a mi entender, el Banco de Bosques tiene mucho que ver con esto que nos contaba Elena, con el rol de la actividad privada en el combate contra la principal amenaza que tiene la humanidad por delante, que es el cambio climático. Y que explique para nuestra audiencia si es o no un banco. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, el Banco de Bosques, lamentablemente, por ahora es una ONG, aspira en algún momento a ser una empresa social. Y se lo toma muy en serio y para nosotros poder encarar al Banco de Bosques como una empresa social es nuestra gran meta. Hoy es una plataforma muy insolente y muy efectiva de intervenir en el mercado inmobiliario de tierras transformándolo en minorista cuando es exclusivamente, y siempre ha sido así, un mercado de hectáreas mayorista. ¿Qué quiere decir esto? Si agarran los clasificados de la Nación o del clarín del área rural que sale todos los sábados, van a ver ahí que se publican, así como se publican casas y departamentos, se publican campos. La parte rural se publica en campos. Y van a ver que los campos se venden las hectáreas a granel. Un campo que en Salta de 500 hectáreas, un campo en Santiago del Osterio de 5.000 hectáreas, un campo en Formosa de 3.000 hectáreas. 3.000 o nada. ¿Querés comprar una hectárea? No. 3.000 o nada. Entonces, lo que nosotros hemos hecho a partir de la llegada de Internet, el Google Earth y las tarjetas de crédito, es combinar todas estas cosas para que 3.000 personas puedan comprar una hectárea. Y de esa manera pueden generar un mercado minorista de hectáreas que le haga pito. Y puedan comprar una hectárea cada una. Exacto. Esto es algo así como la lista de Schindler de los bosques. Los bosques que salen publicados en los avisos clasificados van a la silla eléctrica. Todos. El que tiene plata para comprar 3.000 hectáreas en Santiago del Osterio, Chaco, Formosa, es el señor de la topadora. Los señores que leen esos avisos clasificados son los señores de la topadora. Es más, está escrito en su lenguaje. Fíjense, dice 500 hectáreas limpias, 2.500 a desarrollar. Formosa, departamento de Patinio, 10.000 hectáreas. Permiso para desarrollar aprobado. Ese desarrollar significa topadora. Limpia significa que ya pasó la topadora. De hecho, hablan en ese lenguaje, te dicen, no, este campo está sucio. Quiere decir que todavía tiene bosque nativo ahí. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de hacerle pito catalán a la topadora con un montón de pequeños filántropos que, a su escala, sin necesitar ser un Tompkins, y ojalá que cada vez haya más Tompkins, obviamente que los necesitamos, pero que también sientan que pueden ser un pequeño Tompkins, un pequeño Perito Moreno. Así es como al día de hoy hay 800 argentinos que son donantes de pequeña escala. Nosotros buscamos el donante de pequeña escala. Banco de Bosques procura, a través de todo lo que es el esfuerzo de comunicación, que la gente done 500 pesos por mes, 1000 pesos por mes, para comprar metros cuadrados de tierra. Somos una ONG ultra digital, ultra liviana, no tenemos costo fijo, porque toda la guita tiene que ir para comprar tierra, no para mantener un edificio con empleados de ONG. Una pregunta que yo me estoy haciendo y muchos se deben estar haciendo. Bueno, compran, suponete, 1000 personas compran 1000 hectáreas. ¿Qué hacen con eso? ¿Cómo lo cuidan? ¿Cómo si desarrollan algún emprendimiento que tenga que ver con el cuidado de ese lugar? ¿Qué es lo que hacen luego de adquirida esa tierra? Muy bien, Marta. Luego de adquirida la tierra, hasta el momento lo que hace Banco de Bosques es transferir esos predios a la Administración de Parques Nacionales o a las Administraciones de Parques Provinciales. Ya lo hemos hecho cinco veces, estamos procurando hacerla una sexta vez. Hoy eso es lo que hacemos, con esas tierras que son previamente seleccionadas en todos los avisos clasificados, obviamente no nos da el cuero por ahora para agarrar y llamar a todos los avisos clasificados, tenemos que seleccionar algunos, y lo hacemos con aquellos que están pegados a parques nacionales o provinciales existentes de manera tal de que los podemos anexar. Pero, como te dije antes, nosotros queremos algún día ser una empresa, un banco de verdad. Hoy somos una ONG, que muy efectivamente, muy ruidosa, muy pequeña, de bajo costo operativo, pero de alto impacto, hemos logrado expandir y crear nuevos parques nacionales y expandir parques existentes. Lo que queremos hacer algún día es poder poner en producción sustentable algún predio que compremos con nuestra plataforma y poder devolver rentabilidad al donante y que el donante pase a ser un inversor. Que en vez de venir con la topadora o a crear un nuevo parque nacional, vengamos con la producción de miel, la producción de madera certificada, la producción de ecoturismo y otro tipo, bueno, los parques nacionales de hecho ya generan ecoturismo, la ganadería de baja carga, negocios con el bosque en pie. Y ahí está algo que la compañera que recién hablaba desde Glasgow, que mandó esos audios, tocó como un tema central, lo dijo clarito, fue el punto uno de su audio. Esta cumbre tiene la particularidad de generar una gran dinámica nueva entre el sector privado y la sociedad civil. Lo dijo clarito, clarito, y fue el primer punto que sacó y estoy totalmente de acuerdo porque justamente lo que necesitamos es generar una nueva burguesía rural. Argentina necesita gradualmente... Una cosita, Emiliano, quien habló en el audio se refería específicamente a sector público y sector privado. Vos entendiste, yo también, que dentro del sector privado estaba la sociedad civil, pero muchos pudieron haber entendido que solo empresarios que buscan rentabilidad y bien buscada está en sus inversiones. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en esta alianza? Creo que la sociedad civil tiene un rol fundamental en el poder de sus consumidores y creo que el Estado tiene un rol fundamental en los incentivos. El mundo necesita una nueva burguesía rural de la sustentabilidad, lo mismo que necesita una nueva burguesía tecnológica de las energías alternativas, del transporte sustentable, de la producción de alimentos de manera cada vez más sustentable. Necesitamos enormes incentivos para no ser tan voraces consumidores y queremos que este pedacito de roca con algo de tierra encima, que se llama planeta, y da vueltas alrededor del sol, más o menos siga dando esas vueltas en su mismo Estado y nuestros nietos tengan un lugar razonablemente habitable. Es clave la economía, que la economía se adapte a la ecología, pero esto no se hace a los palazos, esto no se hace con multas, con sanciones, no funciona así. Lamentablemente, somos un simio muy particular que lo que mejor funciona es nuestra creatividad, nuestra capacidad transformadora. Es por ahí la cosa. Y lo podemos hacer. Ya tuvimos un problema muy grave en la década del 80, que fue la capa de ozono. Al igual que con cambio climático, el mundo se tuvo que poner de acuerdo y firmar el protocolo de Montreal, lo que hoy es el protocolo de París, antes fue el protocolo de Montreal, y había que reconvertir toda una industria. No había aerosol en el mundo que no se fabrique con gases que dañaran la capa de ozono. No había aire acondicionado, heladera, colchón, bandejitas de telgopor. Fíjense, un montón de rubros industriales que estaban atentando contra el escudo protector de la tierra de los brazos de la venta del sol. Y se pudo hacer, se pudo reconvertir la industria, se pudo financiar esa reconversión, se pudo establecer un elemento jurídico como fue el protocolo de Montreal, que fue legalmente vinculante, había que cumplirlo por parte de los estados que ratificaban el protocolo. Y se logró, y se ganó esa batalla, una batalla global, donde tuvieron que poner de acuerdo todos los países. Una cosa de locos. Hoy le toca al protocolo de París. Sí. Emiliano, mi sensación, escuchando el primer audio de Elena, escuchándote a vos, y leyendo cada día las conclusiones de la COP, es que parecería que la gravedad de la situación, que es muy, muy difícil, si no imposible de exagerar, porque la amenaza es terrible, es realmente una amenaza de desaparición de buena parte de la vida en la tierra tal como la conocemos, parecería haber surtido efecto. Pero creo que hay un complemento en esto, como bien decís vos. Y es que, si se generan estímulos y posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de inversión, y de ganar dinero por la vía de actividades que signifiquen esto, un avance, bueno, parecería que por ahí está el camino. Yo destaco que vos venís de un ámbito como Greenpeace, donde venís de actos de militancia a favor de este clarecimiento, y encontrás ahora un camino concreto para construir algo práctico, algo cierto, es decir, tomar hectáreas y salvarlas, tomar bosques y salvarlas. Ahora, desde ese punto de vista yo te pregunto, ¿cómo ves la posibilidad de que los países más desarrollados, que de alguna manera se han enriquecido y desarrollado usando los recursos comunes del planeta, puedan ayudar a los que no están en condiciones tan fáciles de hacer esto? Porque ese es el otro tema, ¿cómo hacen los países pobres para afrontar todos los costos de mitigación y de adaptación al cambio climático? Bueno, creo que como lo planteó Al Gore y no solo Al Gore, también muchos otros militantes contra el cambio climático, el espejo de Montreal es infernalmente claro. El mundo en ese momento creó un fondo multilateral, es el mismo fondo que se está reclamando ahora, que no quebró a ninguna economía próspera de los países centrales. El fondo de Montreal financió la transición y tenemos que encarar la transición. ya hay ONGs que se llaman transición, empresas que se llaman transición, está recontra de moda la palabra transición. Es por ahí el financiamiento de la transición energética, de la transición hacia no deforestar, no es algo que va a destruir ninguna economía en un país central. Requiere liderazgo, requiere mecanismo de transparencia, de la misma manera que lo tuvo el protocolo de Montreal. Es apabullantemente triste la poca relevancia que se le da a explicar de una manera resonante el ejemplo de Montreal. Es como que estamos todos como locos porque no sé, se nos quebró un brazo y el otro brazo que lo tenemos sano, algún día hace poco, alguna vez hace poco también se quebró y lo pudimos sanar. Entonces, es muy loco la poca capacidad de memoria, los brutos que somos de no recurrir a algo tan rico como experiencia colectiva que fue Montreal. Me asombra, me asombra muchísimo esto. El fondo se llamaba así, yo de hecho asistía, fue mi primer gran laburo ser miembro de la unidad de lobistas de convenciones multilaterales de Greenpeace, fue mi primer trabajo Greenpeace, yo empecé a laburar para Greenpeace Internacional antes que para Greenpeace Argentina, vivía entre Nairobi, Ginebra, Montreal, porque asistía a las convenciones y el fondo multilateral del protocolo de Montreal, donde se peleaba por la guita para la transición industrial de las sustancias que agotan la capa de zona, sustancias que no agotan la capa de zona, tenía sus propias reuniones ese mecanismo financiero, se llamaba así, mecanismo financiero del protocolo. Creo Alejandro que ya nos tenemos que ir a la pausa, ¿no? No, tenemos un par de minutos más, yo quería escuchar porque el segundo audio que es más cortito de Elena hablaba un poco de la cocina también de allá, por eso me parecía interesante que la audiencia lo escuche. Ale, sí tenemos que dejar unos minutos para que Emiliano comente a la audiencia cómo un ciudadano o ciudadano de a pie puede colaborar con el Banco de Bosque. Tal cual. Tal cual. Pero yo tengo otra pregunta que tiene que ver con su larguísima experiencia y que es muy interesante. Bueno, van a tener que contestar todos juntos. Arreglate Alejandro. Le escuchamos a Elena un minuto y seguimos con Emiliano que también no solamente tenemos que ir a la pausa sino que lo tenemos que liberar. Tu paso por la administración pública, Emiliano. Ah, bueno. Eso va para otro programa, ¿no? Sí, sí. Quiero volver. Quiero volver. Al mismo tiempo es muy importante recordar que todas las COP se cierran los últimos días. O sea, el trabajo enorme de diplomacia y de escritura de los acuerdos que ocurre siempre behind the scenes. John Kerry hoy contaba que son tres noches que trabajan hasta las tres de la mañana para poder incluir de una manera aunque no estén participando Rusia y China en muchos de los acuerdos presentados el trabajo es enorme y no termina hasta el último momento con lo cual para tener en claro qué cosa deja sobre la mesa histórica la COP26 más allá de los puntos que ya hemos dicho se trata de esperar hasta el último día y entender cuáles son los tratados que se estarán firmando. Pero John Kerry que es una voz de una diplomacia desde 1992 con la conferencia de Río seguramente una gran memoria histórica un gran rol model y uno de los actores principales aparte una persona sumamente divertida entonces Ale también fue importante escucharlo porque no son discursos aburridos repetidos o sea se escucha la vivencia en primera persona el entusiasmo la convicción de la oportunidad decía autocargándose que Obama le dice bueno ok John ok enough with optimism como decir que no puede ser solamente su optimismo llevar adelante todo esto pero bueno una persona como John Kerry vuelvo a decir su raya como esta COP es una COP muy importante que está llevando a casa resultados muy importantes después de una pandemia después de una crisis energética con lo cual a la pregunta se puede hacer más siempre se puede hacer más pero seguramente esta COP es una COP relevante en cuanto avance sobre todo por estas nuevas tendencias que le estuve contando nos hablamos de vuelta cuando estaremos en Buenos Aires y podríamos tener un resultado más claro de todo lo que fueron estos 15 días de intenso trabajo acá en Glasgow en Escocia un saludo a todos bueno Emiliano necesitamos optimistas como John Kerry y como vos así que contestales a Mercedes cómo puede hacer primero cada oyente para poner sus 500 sus 1000 sus 10.000 para salvar un bosque y por supuesto a Marta algo sobre la administración pública bueno una de las cosas más increíbles de la tecnología es que si vos alguna vez podés ver una topadora en acción tienen algo así como no sé 2000 3000 caballos de fuerza vos imaginate semejante bestia que puede tirar 400 caballos en un car de la potencia que debe tener que voy con la tecnología puedas agarrar esto entrar a banco de bosque punto org y parar una topadora es increíble con un dedito un dedito que haces tiki 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 y frenaste la topadora porque compramos la tierra con dudación o sea propiedad privada lo lamento chao topadora no entras más eso se dona se compra y se dona a parques nacionales es hacer lo mismo que hizo Perito Moreno ni más ni menos y eso lo hizo él con la tierra que era de él que le pagaron sus servicios limítrofes no la no la compró él la se la devolvió al estado para crear el parque un capo atómico bueno nosotros con nuestro capital privado al igual que él lo transformamos en patrimonio público mediante la compra y donación de las tierras así que en banco 2 que es fundor la tienen súper simple y súper fácil para ser un pequeño Perito Moreno un pequeño salvador de metros cuadrados de bosque y que bueno ya son 800 ojo que son 800 ya hay muchas tierras que se están salvando y le estamos haciendo pito catalán a la topadora si ahí figuran los bosques salvados también banco de bosques punto org repetimos banco de bosques punto org correcto yo estoy donando en este momento estoy adentro de la parte muchas gracias Alejandro con respecto a gracias Marta y con respecto a Marta tu pregunta cuál era perdón bueno algo que te imaginás que es muy caro también en relación a mi propia historia cómo fue tu experiencia de la sociedad civil a la administración pública de la administración pública a la sociedad civil yo no paro de decir y te lo he escuchado decir a vos también que hay que tener conciencia de lo importante que es la administración pública lo que es la política la buena política porque es desde ahí desde donde se toman las decisiones de más alto impacto y hay que tratar de que gente como vos llegue a esos lugares justamente para gestionar bien mejor lo que es de todos contanos tu experiencia porque vos pasaste por ahí sí fue una experiencia realmente increíble increíblemente linda fue algo apasionante fue muy dinámico fue un vértigo como nunca antes sentí vértigo en mi vida en el campo profesional tuve mucho acompañamiento por parte de la Casa Rosada la verdad la verdad que como vicepresidente de Parques Nacionales no tuve no tuve nunca una situación en la cual me me limitaran la acción obviamente que había que tener contanos en qué periodo fue Emiliano sí yo fui vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales desde diciembre del año 2015 hasta enero del año 2020 la verdad que nada soy muy agradecido primero de que me hayan ofrecido la posibilidad porque yo no era un militante de ningún partido político no estaba diciendo por Twitter voten a fulano voten a vengano ciertamente generó una gran afinidad que la coalición de gobierno en ese momento me ofreciera el cargo me metí en ese barro creo que fue un aprendizaje muy grande para mí y corrí como le digo a todos los de Parques Nacionales corrí los 90 minutos y la gente eso lo vio tengo un montón de amigos con los que sigo trabajando que son peronistas que son de izquierda de fuerzas políticas distintas a la coalición de gobierno que me ofreció el cargo a mí con los que tengo la mejor con los que el cuarto oscuro dura un ratito para poner el voto que uno quiere el resto del tiempo no estás en el cuarto oscuro estás en la luz de día trabajando y tenés que dar lo mejor y tenés que gestionar y punto se acabó las cosas son claras las cosas son prácticas no es una cuestión de ideología de izquierda o de derecha crear un parque nacional de un ecosistema que se está extinguiendo no es de ideología hay que crearlo punto hay que mover todos los mecanismos del Estado para hacerlo yo extraño mucho la función pública como dice Charlie March el techo de una ONG es el piso del Estado hay conocí muchísima gente que le ponen la garra bárbara si gran parte de la Argentina de la administración pública del andamiaje del Estado funciona todos los días es por un montón de gente que va a laburar con ganas que no va a robar que no va para figureti que no va porque quiere tener perfil público y ser postular sea concejal o diputado o senador es que ama la administración porque es una pasión la administración pública y obviamente hay muchísimo por mejorar hay muchísimo por mejorar hay muchísima gente que quiere entrar y que está como en el banco de suplentes pidiéndole al director técnico déjame entrar un ratito a la gestión déjame entrar porque tienen mucho para dar obviamente soy un tipo utilizaste una palabra que nosotros también repetimos acá bastante y que es imprescindible que la asociemos a la función pública y que no siempre se da que es una buena gestión la única forma de llevar adelante los ideales de la política es gestionando bien justamente totalmente yo voy a tener que ser el que arruine la fiesta además sabemos que te tenemos que liberar porque estás a pulco del horario nosotros tenemos que ir a la pausa quería hacer una sola mención Marta síganlo a Emiliano por ejemplo en Instagram Emiliano es es decir es Z Emiliano es Z yo tenía algunos de los posts de Emiliano en Instagram para mencionar porque son buenísimos y muy interesantes y divertidos también y adhieran y por favor apoyen bancodebosques.org entren y donen 500 pesos por mes 1500 3000 lo que puedan y compremos bosques para salvarlos y simplemente lo que yo quiero decir es felicitarlo a Emiliano no solo por su tarea sino por la pasión que le pone a ella admirable así es gracias Emiliano muchas gracias un abrazo grande chao muy agradecido hasta cualquier momento gracias a vos gracias a vos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte espacios cedidos por la dirección nacional electoral yo decido que se respete al que trabaja yo decido que se respete al que da trabajo yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa Emanuel Ferrario candidato a diputado de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires lista 501 juntos por el cambio espacios cedidos por la dirección nacional electoral tranquilidad es que no te falte comida en la mesa vivir con tranquilidad Randazzo va con vos 508 frente vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro espacios cedidos por la dirección nacional electoral si a la casa propia si a fabricar acá si a vivir tu identidad como se te cante si a pagar menos impuestos a las ganancias si a la educación pública si a bajar la inflación y a recuperar el trabajo si a volver a la cancha si a sentirme más segura obvio que si claro que si sabes que si si re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 507 espacios cedidos por la dirección nacional electoral la izquierda es la tercera fuerza nacional la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador para transformar la decepción en lucha para enfrentar el ajuste y al FMI la izquierda es tu fuerza en el Congreso en Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Plas Jordano y Bodar diputados frente de izquierda unidad lista 504 espacios cedidos por la dirección nacional electoral tranquilidad que te alcance lo que ganas vivir con tranquilidad Randazzo va con voz 508 frente vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live toda su pasión toda su fuerza todo su mensaje constructivo el tema realmente del cambio climático requiere un compromiso individual de cada uno de nosotros desde su pequeño lugar sea con el voto sea con las propuestas políticas pero también con iniciativas como estas que son aportes de verdad a que se salve un bosque a que se salve un estado Marta vos querías desearle feliz cumpleaños a alguien me parece hoy si bueno nosotros tenemos muchos oyentes y algunos son súper fieles entre ellos uno que hoy cumple años y que bueno debo decirle es mi hermano Mario Mario Llanarte entonces desde acá quiero desearle porque seguramente nos está escuchando un muy muy feliz cumpleaños feliz cumpleaños Mario sí sí de todos nosotros de todo el equipo es muy muy feliz cumple sí porque 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 Mario no solamente escucha sino que hace aportes sustantivos a través de Marta analiza critica opina lo cual es fantástico y ojalá que todas las personas que escuchan el programa pudieran cada tanto mandar algún comentario tal cual tal cual bueno y otro tema casero pero de efectos en la sociedad tenemos que saludar y felicitar a nuestro compañero querido amigo Charlie March que acaba de publicar democracia bipolar un aporte a las innovaciones para la democracia del siglo XXI obra que además de la importancia que tiene le voy a pedir a una de las prologuistas que nos la presente rápidamente que está aquí doña Marta Ollanarte pero les quería leer porque es realmente imperdible Fundación Avina que es quien edita con Editorial y Radia disrumpe en el mercado editorial lanzando el primer título de la colección de la colección disruptiva este es el anuncio de democracia bipolar donde el referente cívico Carlos March analiza la grave crisis de la democracia aportando una mirada aguda sobre un fenómeno esdrúculo que atraviesa la vida de millones de personas es genial ahí se nota se nota la mano la voz de nuestro querido de nuestro querido Charlie yo voy a decir poco sobre el libro hoy porque yo quiero tenerlo acá a Charlie durante una hora y que él nos cuente qué es lo que quiere transmitir a través de este libro yo simplemente les digo tengan en cuenta democracia bipolar ya esto nos dice un montón de cosas sobre lo que allí se cuenta y bueno tuve el privilegio de que Charlie me invitara a mí y a otras personas pero sobre esto vamos a hablar en el programa con él para ser una de las que contribuyera a un prólogo que es un prólogo colectivo porque somos varios los que escribimos y prologamos ese libro después de haber leído los borradores y en mi caso particular y estoy segura que en el caso de todos lo hice con mucho amor con mucha admiración por los descubrimientos porque en algún sentido son descubrimientos en relación a la democracia las democracias en este momento del desarrollo de la humanidad Charlie si nos estás escuchando te esperamos pronto para que nos cuentes con más detalles y para que nos digas cómo se puede llegar a adquirir el libro si entran a biblioteca.abinaconbecorta.net repito biblioteca.abinaconbecorta.net allí están los libros de Fundación Abina y en particular está Democracia Bipolar lo pueden ver allí lo pueden descargar si no se puede si se puede descargar absolutamente allí simplemente completando los datos de manera que como dice muy bien la publicidad es una oferta única porque es gratis a a a mí me hay dos conceptos de del texto de de Carlos que cuando pudimos leer creo que fue un primer borrador me parecieron fantásticos para poder comprender algunos fenómenos de nuestra democracia que tienen que ver con el poder difuso y con la obsolescencia programada que son dos elementos que a mí me parecieron brillantes del texto y que cuando lo tengamos a a Charlie en el programa vamos a podernos dar el gusto de que lo comente sí y vos sabés que yo voy a enganchar esto con otro tema que queríamos tocar porque queremos tocar un aniversario sumamente doloroso y terrible de la historia de la humanidad hoy se cumplen 83 años de la famosa noche de los cristales rotos que si bien no fue el comienzo de los actos siniestros del nazismo en la Alemania dirigida por Hitler en aquel momento sí fue un hito fundamental porque a partir de esa noche de horror donde se asesinaron por lo menos 91 personas son estadísticas obviamente incompletas se deportaron a 30.000 ciudadanos judíos alemanes a campos de concentración se destruyeron 7.500 locales comerciales y se incendiaron las 1.500 sinagogas casi todas las que había en Alemania después de esa noche de horror comenzó ahí sí una época mucho mucho más siniestra de lo que fue posiblemente lo peor de la historia de la humanidad pero estas cosas no son accidentes aislados no son fruto de la locura de nadie como tampoco perdónenme la asociación aunque no tenga relación directa determinadas candidaturas electorales o determinados triunfos de candidatos tan disruptivos o demenciales como el que gobernó los Estados Unidos hasta hace un año o quizás en buena medida el que gobierna Brasil ahora y lo digo como opinión personal no son la consecuencia de un segundo de una locura como no lo fue el nacido son las consecuencias de un deterioro de la democracia como el que Charlie Mark pero bueno queríamos hacer esta mención y Marta vos tenías algo que decir con relación a los de los cristales por supuesto todo lo que vos decís Alejandro es sumamente importante es una fecha que realmente nos debe mover no solo para recordarlo ese día sino para tenerlo presente en distintas circunstancias y decir esto no puede volver a repetirse y yo en relación a esta cuestión quiero comentarles se presenta en los próximos días un libro que se llama Voces con Memoria está escrito por 25 sobrevivientes algunos de ellos seguramente han estado esa noche allí porque tienen entre 85 y 96 años estos sobrevivientes viven en Argentina y desarrollaron este este proyecto Voces con Memoria que hoy es un libro a través de un taller literario que dirige la profesora Graciela Komeroski y que ella pudo sacar de estas maravillosas personas aún a través del dolor un testimonio que nos va a servir a muchos bueno también también podemos decir que tuvimos en el programa a una de las que escribe Voces con Memoria que es Lea Zajac y bueno también tuvimos a Diana Wang que nos habló de estas cuestiones y yo les propongo a ustedes y le anuncio a la audiencia porque seguramente me van a decir que sí que invitemos a la profesora Graciela Komeroski para que nos cuente cómo fue ese taller literario con estas maravillosas personas que superando el dolor buscando entre los recuerdos nos siguen dando testimonio desde ya y no sólo no sólo eso sino que más allá del horror del nazismo del holocausto de este aniversario que estamos mencionando y conmemorando se trata también lo que está haciendo la profesora Komeroski iniciativas parecidas de demostrar como siempre decimos Mercedes todo lo que hay por hacer para cada persona en cualquier momento de la vida como que la vida está abierta para todos nosotros y sin más límite que bueno que el tiempo que nos toque de vida sí este tema del emprender y de el rescate de la memoria a partir del arte de la literatura es un mecanismo fantástico que recién escucharlo a Emiliano diciendo que somos unos monos peculiares por nuestra capacidad en todo caso de hacer el mal y al mismo tiempo de esta recuperación creativa y de esta de este de este esfuerzo de rescate de bosques de naturaleza de personas es maravilloso y como decíamos hace varios programas atrás esto reclama no ser optimistas tener esperanza tal cual tal cual y me inspiraron para recuperar un poquito unirlo con el arte y tengo aquí algunas perlitas de nuestro amigo Stanislav de Jerzy Leck ah que bueno el gran escritor judío polaco del que siempre leemos algunos aforismos y por ejemplo dice donde la risa está prohibida tampoco llorar se puede o no perdáis la cabeza la vida os la quiere acariciar y uno y uno que se vincula con lo que dijo Emiliano la sabiduría debería ser más abundante puesto que apenas se usa qué bueno qué bueno qué bueno la verdad que sí es algo que convoca cada frase de Jerzy Leck a mí por ejemplo me convoca a pensar nos vamos a ir a la pausa vamos a volver con una entrevista también realmente muy linda en nuestro segmento de otras voces tenemos a un hombre de pergamino un empresario de la larguísima trayectoria allí un hombre con sus jóvenes 90 años que nos va a contar algo de su experiencia de vida así que nos vamos a la pausa ya volvemos Gerardo desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticios toda la información al instante muchas gracias a las 19 horas en la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires con el cielo parcialmente nublado baja la temperatura tenemos 19 grados en estos momentos qué ocurrió hoy con el dólar el blue cerró para la venta en 199.50 está arañando los 200 pesos y todo indica que a medida que se acerquen las elecciones bueno el dólar llegará a los 200 pero la incógnita es que va a pasar después de los comicios para el gobierno 2021 fue un año de progreso económico y se siguen acumulando reservas hay críticas en el gobierno a Mauricio Macri por su posición sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional esto ha trascendido luego de declaraciones del ministro de Economía Martín Guzmán a empresarios con los que ha dialogado en los últimos días crimen en Ramos Mejía quebrado el padre de El Quioquero contó un noble gesto que recibieron de un ídolo del club atlético River Play ha comenzado por otra parte el velatorio de El Quioquero Roberto Sago asesinado a sangre fría durante un asalto los restos del hombre de 48 años que dejó una familia atrás y que murió después de recibir cuatro balazos el domingo por la tarde están en una cochería del partido de Morón y mañana serán inhumados lo cierto es que segundo antes de las 17 arribó a la cochería Apache de Barbosa al 200 Morón Pedro Sago que es el padre de Roberto junto con los dos hijos del comerciante asesinado y la esposa de la víctima todavía visiblemente conmocionados por lo sucedido ingresaron caminando y amablemente solicitaron a los periodistas que aguardasen hasta su salida que los dejaran pasar hay una gran cantidad de personas que se han acercado también para despedir los restos de Sabo y algunas declaraciones que se han escuchado de parte de la familia indican que hemos pasado una mala noche no hay vuelta atrás y lo único que me tiene en pie dijo el padre del quiosquero es la gente que vimos anoche en Ramos Mejía acompañándonos en las calles hoy fui al kiosco y vi que la gente para y deja una flor me quedo con que mi hijo era una buena persona todos somos hinchas de River y mi nieto habló con Poncio mi hijo quería que lleven sus cenizas a la cancha contó el hombre emocionado y adelantó que volverá a trabajar en el kiosco para ayudar a su nieto de 26 años que quedó completamente solo además dijo que ni el gobernador ni el intendente Espinosa se comunicaron con él y tan solo habló Sergio Garne en Buenos Aires un informe de Antonio Deramo La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte M.G.N. Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención Anota Llama a M.G.N. Salud al 4629-3351 Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 y asociate a M.G.N. Salud M.G.N. Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de Socio Digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccibayres arroba ccibayres punto com punto ar asóciese los esperamos espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para trabajar trabajar y trabajar por la provincia estamos juntos para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina Erika Revilla candidata a senadora provincial por la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral tranquilidad es no solamente poder andar sin miedo tranquilidad es tener trabajo tranquilidad es que no falte comida en la mesa tranquilidad es que tus hijos tengan futuro tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro sino del tuyo vivir con tranquilidad Randazo va con vos lista 508 frente vamos con vos candidato a senador provincial por la quinta sección electoral Horacio Tacón espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral la izquierda es la tercera fuerza nacional la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador para transformar la decepción en lucha para enfrentar el ajuste y al FMI la izquierda es tu fuerza en el Congreso en Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Plas Jordano y Bodar Diputados Frente de Izquierda Unidad Lista 504 informate en ecomedios.com seguinos en Instagram arroba ecomedios Bueno estamos de vuelta habíamos anunciado estamos con Fernando Rodríguez de París Fernando es un empresario pergaminense muchísimos años concesionario de camiones de autos de motos tiene una familia muy muy hermosa que yo conozco por supuesto muy de cerca con cinco hijos ¿cuántos nietos Fernando? dieciséis diecisiete se nos fue Justina con veintitrés años dieciséis dieciséis nietos y bueno con las nietas hay siete más o menos justamente en estos últimos sesenta días nacieron tres viñetas impresionante impresionante se va agrandando la familia Fernando yo quería que le cuentes un poco a la audiencia porque vos sos un apasionado de la historia de tu propia familia y tenés muy claro y yo la relaciono fuertemente con esos inmigrantes que de veras forjaron en buena medida a la Argentina contanos un poco de tu papá que yo conozco que se vino solo de Asturias a ver contalo un poquito mirá vos sabés que de 1890 a 1930 vinieron mucha gente de Europa mi suegro por ejemplo pero vino con la madre y con cuatro hermanos el caso de mi padre es algo que a mí me produce una gran emoción porque vino solo solo y a los doce años o sea pasaron a buscarlo en un tarraje de acabados a las cuatro de la mañana se despidió de sus padres a los que nunca más volvió a ver no contó nunca nada no sabemos si se embarcó en Pigo o si se embarcó en Gijón cómo llegó hasta acá seguramente le habrán recomendado a alguien que venía en ese barco acá lo esperó algún conocido que entre y lo llevara a una escorta y ahí empieza su trabajo de cadete en un almacén de gran de tramos generales muy muy grande la escorta es una colonia agrícola importante y con el tiempo llegó a ser el dueño de esa de esa gran la ventaja que traía que traía un sexto grado muy completo cuando llegó acá habría cuatro millones cinco millones de habitantes de los cuales el 70% eran analfabetos entonces ese sexto grado le ayudó muchísimo para avanzar y forjarse en la vida entonces con el tiempo llega a hacerse dueño porque el señor buscaba que era el dueño anterior era tenía un cuarto de manzana la casa donde vivíamos en la escorta se vendían ramos generales vendían artículos de tienda cereales almacén automóviles tractores de aquella época hasta hacían alguna gestión bancaria para los italianos que recibían su jubilación y hasta había también algún empleado con un telégrafo que recibían algún telegrama esa manzana siempre estaba llena de zubis atados y de autos antiguos con las capotas bueno buscaba y murió un covil a los 41 años entonces se hizo cargo de ese negocio los dos empleados más destacados que fueron papá Alfredo Rodríguez Santime y Policarpo Álvarez así que pasó a llamarse Rodríguez Álvarez y compañía increíble parte parte de esta historia conmovedora maravillosa contás en un en un libro que gracias a Alejandro si lo pudimos leer pudimos leer y que es mi paso por la revolución libertadora correcto y en en la tapa del libro está la cañonera Paraguay Perón se fue del país en esa cañonera sí 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 y no hace mucho que publicaste ese libro bueno creo que en el año 2005 2005 ¿no? ¿no nos contás cómo surgió la idea y cómo fuiste juntando todos esos retrasos para publicar esto y cómo publicarlo sí tan detallados además porque contás detalles de momentos no sé nueve años algo por el estilo con tus tres hermanos detrás del auto corriendo al costado del tren con tu madre manejando con unos detalles que es como que las estabas viviendo es impactante impactante en la provincia de Santa Fe las rutas y las vías van paralelas en un chévere 34 gritaba el maquinista y el fogonero cuánto marca el auto 40 y tu hermana le hacía así después 50 y después 60 y ahí terminó la carrera cuando empezó a hervir el otro día adentro de un baixa pero además cuando ir a 60 kilómetros por hora era muchísimo yo recuerdo en mi infancia en Rojas que había un circuito de carreras de automóvil donde alguna vez estuvo Marimón creo que los hermanos Galvez también ¿no? y yo recuerdo que algunos de los adultos de ese momento yo era muy chica decían pasaron como a 60 si era una velocidad altísima para los adultos de aquellos tiempos ¿no? Fernando pero contanos un poco lo que te preguntaban Marta y Mercedes ¿cómo surgió la idea del libro? ¿cómo te largaste a escribirlo? porque lo escribiste hace 15 años el 6 y hace el año 2005 resulta que todos los domingos salíamos en bicicleta con un odontólogo de una familia muy conocida de pergamino llamado Kelo Godoy un hombre que era mayor que yo él tenía 85 años y yo tenía 70 75 entonces esas andadas en bicicleta íbamos hasta Peña 15 kilómetros el pueblito de Atahualpa Tifanqui o hasta Rolodulce o hasta Rancagua nos daban tiempo a contarle muy particularmente la parte de la revolución del 55 entonces me decían tenés que escribirla tenés que escribirla pero como si yo estuviera reunido en los cafés con Borges y con todos los escritores yo andaba vendiendo tractores en el campo en donde creo que menos se hacía que tener un lenguaje bien literal con posibilidad de escribirlo entonces no tenía ganas de hacerlo pero pasaba un mes y Kelo me decía y cómo va el libro bueno no me queda otro remedio más que escribir era cuando habían salido las primeras computadoras grandotas que parecían un armatote sí yo me preocupaba mucho por el margen empezaba a escribir un domingo porque trabajaba muchísimo de lunes a sábado me quedaba el domingo libre y me iba al comercio y a buscar la computadora y escribí seis páginas me acuerdo me di vuelta así toqué un botón y se me borraron las seis páginas así que me fui demorando me fui demorando nunca más encontré lo que había escrito comencé otra vez despacito y digo puede ser que Kelo no me pida más que escriba este libro pero nunca se olvidaba y cómo va el libro finalmente gracias a él tengo que reconocer que lo terminé y bueno hoy queda un recuerdo para los nietos ¿no? porque no hablo solamente de la revolución libertadora sino que hablo también de la familia de cómo llegó a mi padre y cuando ellos tengan muchos años estando en la contratapa las fotos van a recordar un poco al abuelo ahora contanos una cosa porque a mí me pareció esa también muy interesante para muchos la conscripción o la colimba como se la llamaba que seguramente a los chicos va a haber que explicarles que en aquella época el servicio militar era obligatorio y que en la marina se hacían dos años nada menos exacto la colimba era obligatoria y fíjate que yo en marina que me toca marina eran dos años en cambio tierra y aeronáltica era un año solo y a pesar de haber estado dos años estoy conforme muy conforme de haberla hecho esa emoción de curar la bandera desfilar sentir el amor a la patria eso no no tiene precio la mitad que hice con muchos oficiales porque dado por ahí golpes tuvieron que acudir a algunos conflictos que se presumían que eran contrarios al régimen peronista y bueno con ella sigo ahora con los hijos de ese teniente Grunewald famoso que fue el que me buscó para tomar la base ella vive en Tucumán las hijas fuimos hasta Piedervalle y a Tucumán nos reencontramos hablando de padres que ya habían fallecido y yo te diría que en este momento sería muy necesario la construcción o tal vez no tanto la construcción sino que todos esos chicos que andan sueltos un poco perdidos con la droga o con tomarlos y armar equipos de regimiento está como cadete tomarlos y sacarlos de la droga y sacarlos y enseñarles muchos de mis compañeros que venían de provincia muy lejana no sabían cuál era la derecha y cuál era la izquierda o sea que había muchas cosas que tenían para aprender el respeto perdón perdón Fernando me permito disentir yo creo que nuestros jóvenes nuestros niños necesitan educación no con también totalmente por supuesto pero lamentablemente viste lo que está pasando diariamente en las calles todas estas cines y cosas al ser no más ahí creo que Juan Ramos Mejías el tipo de una chica de 15 años bueno Fernando a mí me interesa que vos comentes a la audiencia porque en realidad lo que vos comentas en tu libro no es un criterio de conscripción llamémoslo al estilo clásico que uno llegó a la conclusión que era hacer sufrir a la gente y no esto que vos comentas que pasó a ser como una formación cívica de orden de 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 poder valorar determinadas símbolos de confraternidad lo que vos contás no digo que que es como estar en un spa pero lo que contás es amigable es como que a vos te generó un aprendizaje vital y humano muy profundo ¿fue así? Sí correcto fue así sobre todo en la marina son muy muy señores el trato todo es de señor nada de un cabo ni de teniente ni de cabo era todo de señor era muy 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 educada sobre todo a los oficiales la preparaban mucho porque en sus viajes a la vuelta del mundo tenían que sentarse con redes con primero presidentes y demás uno se sentía realmente muy bien dentro del cuerpo de la marina de guerra muy muy bien este yo estoy encantado de haber pasado por ahí aunque me costó dos años de mi juventud y bueno colaboré un poquito también para bajar ese régimen tremendo de periodismo que que mola bandera que mola las mejores todas las sedes sociales de la política que mola la bandera no más es un acto horrendo ¿no? Fernando te cambio un poquito el tema vos mencionas también en el libro por eso me parece un libro sumamente interesante de las vivencias familiares pero también por ejemplo hablás bastante del grito al corta vos vivías vos viviste en al corta un tiempo el grito al corta le recordamos a la audiencia fue un poquito antes ¿no? fue en 1912 si no mal no recuerdo en realidad en la casa donde yo nací este se produjo en sus sótanos este las reuniones que hacían los coloros como se le llamaban en aquel entonces en contra de los grandes de los tenientes porque realmente eran trabajaban 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 y tenían que entregar embolsado el cereal y listo para exportar para el 55% entonces nunca salían de su endeudamiento era tremendo el esfuerzo que hacían y eso produjo que un 12 de julio o 14 justo la fecha de la toma de la bastida en una estancia que viene casi desde Vigana hasta el corta de una condesa italiana que se llamaba Sofía del Voto separado y con B corta E.O.T. bueno dos kilómetros y medio de Zulqui que se fueron ardiendo de distintos lados y llegaron a la corta y producen el famoso llamado grito de la corta y como consecuencia de ello se junta la Federación Agraria había tres personajes que respaldaban a los colonos que eran tres hermanos netos uno era sacerdote al que lo veía siempre almorzando en la casa de mi tía Teresa el otro era contador el otro era abogado ese abogado murió asesinado misteriosamente en Rosario así que fíjense que fuerte que era la corta no era tan fácil ¿no? y en la vez fundada la Federación Agraria que su primer presidente fue un pergaminense que está en la espera me parece que era hasta el día a día y está tratando de defender los derechos del trabajador y del campo este ese fue el que va a ver y te puedo te puedo pedir te puedo mover a otra anécdota que me parece también muy muy interesante y marca un poco la época vos tuviste autos de carrera también ¿verdad? sí sí y contá 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 kilómetro costaba 350 pesos sí y anotaba todo en la libreta fin de año ¿no? este y lo gracioso era que cuando salieron los altos cerrados los colonos los chacareros no querían comprarlo porque decían y ahora ¿por dónde vamos a tirar la serpentina en el coro? sí para carnaval sí buenísimo buenísimo sensacional sensacional pero contame contame eso del auto de carrera el auto de carrera bueno en un momento fuimos concesionarios de la línea chica de Apenor también entonces teníamos un mecánico Patricio Higgan descendiente de irlandeses muy buen mecánico y preparé un gordín y mi quimiento que le llamaban el ratón escandaloso que disparaba con mis ojos ¿no? se ve el árbol de leva a preparar a Córdoba a Berta a Montuerta que era el que disparaba a todos los corredores le hice la jaula a Tibueco que puse cojinetes especiales de carrera de bici de bancada cubiertas especiales todo lo tenía todo preparadito para una carrera que se iba a realizar en pocos días más y hay una fiesta que es el cumpleaños de 15 de la hermana menor de mi señora que era nuestro hermano de Moreno estando ahí en la fiesta Carlitos Costa mi sobrino me dice con mucha picardía tío no me prestas el alto que tengo que llevar una chica y bueno un tío canchero si tiene que llevar a una chica como no le voy a dar el alto lógicamente si me hubiera dicho voy a correr una carrera no se lo doy ni loco digo sí, sí como no toma acá tenés la llave en realidad se habían desafiado con Juanito Quijoto un personaje pergaminense a correr se fueron al parque municipal y contado por Carlitos dio ocho tumbos dice que veía los árboles y no lo veían lo veían lo veían lo veían lo veían bueno son las famosas las famosas picadas de la actualidad ¿no? que tienen sus bemoles no son horrorosas horrorosas pero me dice volqué al auto ¿a dónde? acá a la abuela dice acá en el doctor de mi florida cuando lo fui a ver estaba en la llanta llena de pastos ¿y dónde hay pastos? le digo en el pelo centro y así quedó tengo varias anécdotas de Carlitos otra vez le pedí a que lo preparen matemáticas a las diez de la noche yo estaba cansadísimo quería acostarme y cae Carlitos porque tiene el pseudónimo de flecha es decir le dicen flecha porque siempre hace la cosa tarde al revés y me dice tío no me preparás en matemáticas no ¿cuánto rendí? mañana ¿cuántas bolillas son? 40 no le digo pero me venís a decir a las diez de la noche que te vas a rendir mañana con 40 bolillas por favor bueno mirá vamos a ver 20 y que Dios te ayude vamos a dejar 20 supongo la suerte que aprobó pero el mismo que me volcó el auto es el del cuento que es arquitecto mirá vos la vida de Carlitos tantas anécdotas lo que pasa es que también también me acuerdo que a vos no era fácil llevarte al colegio según contás vos mismo tenías que llevar atrás de chico fue un desastre no quería hacer vida al colegio me agataba de los árboles el pobre hombre que tenía que llevarme terminaba vencido en la casa de un vecino esperaba que termine la clase para hacerme de gusto y después cuando nos trasladamos a Rosario que empiezo a hacer el primer grado mi madre tenía que sentarse en la puerta tejiendo y yo verla cursar si no no quería entrar después vinimos a preamino y ahí entré a las maritas y bueno ya te encaminaste acá a Petrote sí Fernando ¿por qué? Marta ¿querías decir algo? no supongo que estamos ya cerca de la pausa yo quiero avisar ustedes ya saben que me tengo que ir luego de la pausa porque tengo un compromiso que no es el cumpleaños de mi hermano que es otra cosa mi hermano ya lo vi hoy pero además quiero decirles la prueba de que Mario Janarte es un escucha fiel de nuestro programa tengo un mensaje de texto que les agradece a todos es decir gracias al equipo por el feliz cumpleaños que bueno feliz cumpleaños de vuelta Mario un abrazo grande Fernando yo te haría una una última una última pregunta sé que sos un gran apasionado de por San Martín y tu libro menciona y eso me llamó la atención porque yo esa parte no la pude ver pero menciona específicamente un imperdible diálogo de los nietos con el general José de San Martín sí soy el único autor que lo hace hablar a San Martín ok dale he leído tanto el volumen de Bartolomé de García Camis de Felipe Piña tanto 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 que bueno que hasta los dice hablar con mis nietos en un supuesto sueño mis nietos le hacen preguntas y ellos responden justamente la chiquita que falleció en ese año estaba entonces le pidió a San Martín que la lleve a dar una vuelta en su caballo y después le dijo pues regálame tu caballo le decía Cristina a San Martín San Martín le contesta no no te voy a regalar este Cristina este es de guerra te voy a regalar otro que es de marcha y así sigue toda la historia y ahora le regalaron un libro que no puedo creer el cruce de los Andes escrito por un mendocino Jerónimo Espejo que cruzó los Andes con San Martín y fue escribiendo en una agenda todos los datos impresionantes impresionantes llegó hasta un equipo de mineros que iban adelante cortando los saltos picos para dejarlos pasar hizo una maravilla el cruce de los Andes y la guerra de Zapa que hizo para desafiar a Marcó del Pón que era el gobernador español que estaba en Santiago como lo desorientaba lo decía que iba a pasar por el sur por acá por allá y bueno cuando llegaron la batalla de Chacabujo tiene una gran participación al final porque O'Higgins se adelanta y sin embargo no lo menciona él en su parte que manda a Buenos Aires junto con una bandera española del truco de la batalla de Chacabujo además lo quieren subir de grado a Brigadier y él no lo acepta lo acepta y pide que le rebajen la mitad del suelo todo igualito a lo que pasa ahora Fernando te agradecemos enormemente tu presencia esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros sí por supuesto y realmente le acercamos a le acercamos a nuestra audiencia pasar este momento tan agradable muy bueno así que la felicito por el programa gracias Fernando fue un gusto conocerte gracias gracias a todo el equipo nos vamos a la pausa Gerardo un abrazo Fernando gracias un abrazo Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos no usen sus celulares ahora queremos que los usen sí bájense la app BNA Más no hagan filas en el banco hagan transferencias desde el sillón carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía pónganse alias graciosos con la app BNA Más tenés todo el banco en tu celular mucho más fácil rápido y sin moverte de donde estés BNA Más todo es más fácil Banco Nación UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-2272583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 siempre digo lo mismo los juegos de mesa nunca van a pasar de moda y por más que la tecnología nos siga invadiendo con sus propuestas bueno los clásicos juegos van a seguir en cada reunión de amigos de familia o en cada viaje que realices ¿por qué? porque ahora también los hay en formato cartas bueno Carlos Ruival el director de Ruila Hermanos lo sabe muy bien y por eso no me sorprende que haya dicho si voy a estar presente en el décimo encuentro nacional de juegos de mesa que se va a realizar el 5, 6 y 7 de noviembre en la Casa Municipal de la Cultura y en el partido de Almirante Brown si te trae recuerdos de los juegos de mesa o sos de aquellos que siempre juega con la familia o amigos bueno seguramente te tiente darte una vuelta la entrada es gratuita y sin inscripción previa te vas a encontrar ahí bueno con a ver con muchas salas de juegos con stand con charlas sobre los juegos presentaciones y muchas novedades y si no podés ir bueno no te preocupes porque buscas en youtube la Casa Municipal de la Cultura el décimo encuentro nacional de juegos y vas a poder seguir la transmisión en vivo y en directo UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-2272583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral movilizadas conquistamos la legalización del aborto ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste con la fuerza de la marea verde vamos por todos nuestros reclamos en Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Plas Jordano y Bodar Diputados Frente de Izquierda Unidad Lista 504 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Sí a fabricar acá Sí a vivir su identidad como setecante Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo Sí a volver a la caña Sí a sentirme más segura Sí, re Pablo Bey Gabriela de María Candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para trabajar trabajar y trabajar por la provincia estamos juntos Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina Fabián Pérez Chotnik Candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad es no solamente poder andar sin miedo Tranquilidad es tener trabajo Tranquilidad es que no falte comida en la mesa Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro sino del tuyo Vivir con tranquilidad Randazo va con vos Lista 508 Frente vamos con vos Candidato a senador provincial por la quinta sección electoral Horacio Tacón Bueno estamos de vuelta la verdad que hemos pasado muy agradable momento con Fernando yo sabes que decía Mercedes para mí verdaderamente cuando escucho estas historias contadas desde la más pura y personal experiencia nos remonta un poquito a cómo se fue construyendo el país sobre todo en el interior que en las grandes ciudades estamos muy lejanos de lo que pasaba hablar del grito al corta por ejemplo con personas que que conocen a los personajes de la época o de los autos cuando empezamos a hablar de autos carrozados y que los gringos como les dicen en el capo no nos querían porque nos podían tirar la serpentina en carnaval me parece extraordinario ¿no? Sí todo el libro del que yo de entrada lo empecé a leer por el título ¿no? de la revolución y demás con algo no sé un poco de resistencia como yo tengo mentalidad de pueblo porque nací en lo vería y después La Plata cuando yo vivía en La Plata si bien era ciudad entre comillas todos se conocían con lo cual la vida era de pueblo y realmente leer ese libro y escuchar las historias y el crecimiento de esos pueblos y las historias familiares y la cultura familiar es no solo estimulante sino desafiante ¿cómo no retomar algunos de los valores de esas personas que construyeron el país como vos decís Ale? tal cual tal cual no quiere decir que tengamos que volver a eso ciertamente pero sí que eso es parte de lo que nos fundó y es parte también de lo que en su momento hizo grande al país vos fijate que Fernando por ejemplo expresaba su participación por un lado en la revolución libertadora y muchos por supuesto estarán totalmente en contra de eso o hizo esta mención a la conscripción y en paralelo te puede contar la historia del grito de Alcorta que fue uno de los momentos de digamos donde los polonos los que trabajaban en la tierra consiguieron de los terratenientes bueno por lo menos un poco de dignidad y cambiaron de alguna manera el curso de la historia en ese momento como un testigo porque todas estas personas tenemos que recuperarlas así como lo decía Marta con respecto a la noche de los cristales rotos al holocausto al nazismo estos testigos de aquellos momentos horribles tenemos que disfrutar del testimonio de los que nos pueden transmitir esas vivencias cuando yo te planteaba lo de volver tiene que ver con esto que quizá está pasando y da para otro programa que la gente joven antes de la pandemia empezó a ir de la gran ciudad y empezó a trasladar a sus chicos a espacios más comunitarios más acotados con colegios con colegios públicos donde los chicos todas las familias se conocen es decir me parece que ese tipo de vida da la impresión vida comunitaria vida de confianza esta cuestión de que la madre se quedaba en la puerta de la clase tejiendo para que se quedara en el colegio solamente en esos espacios comunitarios se puede dar en una gran ciudad imagínate que es imposible o sea que se da un desarrollo de los vínculos cuando él habla de su tía de donde vivía la casona que no tenía hijos toda esa memoria familiar es fantástica extraordinaria así es así es bueno vamos a cambiar un poco abruptamente el tema y vamos a escuchar el informe de Marcelo de Jesús desde Washington porque esta semana en la Argentina pasó un poco desapercibido una mención así en los medios pero muy superficial el presidente Biden tuvo sus dos primeras elecciones estaduales de gobernadores en una los demócratas conservaron New Jersey un estado muy importante en la otra perdieron Virginia un estado que gobernaban pero bueno lo escuchamos a Marcelo y después lo comentamos hola Alejandro Marta Mercedes Carlos ante todo una advertencia Estados Unidos atrasó una hora es decir que si desde Argentina se llama a Estados Unidos a las 8 de la mañana serán las 6 en Nueva York y las 3 en Los Ángeles para tener en cuenta comenzaron las primeras señales de cara a las elecciones legislativas del año que viene con las elecciones para gobernadores en Virginia y New Jersey ambos estados son considerados swing states es decir algunas veces votan a los republicanos y otros a los demócratas es decir hay una buena cantidad de electores independientes a quienes hay que convencer en cada caso los números fríos muestran que los demócratas ganaron en Nueva Jersey y los republicanos ganaron en Virginia pero los números profundos muestran una excelente elección republicana analicemos el año pasado Biden había ganado por 10 puntos en Virginia y ahora perdió 50,5 48,5 y en New Jersey Biden había ganado por 16 puntos pero apenas ganaron 51 a 49 ¿por qué le fue mal a los demócratas? una primera explicación es la profunda división ideológica en los días previos a las elecciones algunos senadores y representantes demócratas instaron a sus líderes para que se sancionara una ley de promoción de infraestructura de casi un trillón de dólares o billón como decimos en Argentina el proyecto había sido aprobado en el Senado incluso con votos republicanos pero en la Cámara de Representantes el ala liberal demócrata se negó a hacerlo hasta que se aprobara también un inmenso paquete de ayuda social y cambio climático como consecuencia de las elecciones el proyecto de infraestructura se aprobó inmediatamente pero después no es un dato menor la influencia de la baja popularidad de Biden si bien los demócratas intentaron separar al gobierno federal de las elecciones estaduales no pudieron hacerlo a Biden le fue muy mal con la salida de Afganistán existe alta inflación existen bolsones de desabastecimiento hay resistencia con la obligación de vacunarse en fin por un camino o por otro se llega a la baja popularidad y el inmenso proyecto social y de cambio climático como consecuencia de las elecciones se bajó el proyecto original de 3,5 trillones a 1,85 trillones y aún no fue aprobado y para destacar primero esa reducción fue forzada por dos senadores demócratas y segundo las razones de estos senadores semejante gasto baja en la inflación y es un enorme aumento del gasto público y el rol de Trump prácticamente no jugó casi ningún papel de hecho no hizo declaraciones ni participó en ningún acto y los candidatos no mencionaron ni una palabra sobre las supuestas elecciones fraudulentas y dejo estas dos reflexiones para el final la mejor radiografía de la situación la dio la legisladora demócrata Abigail Spamberger en sus declaraciones al New York Times nosotros no elegimos a Biden para ser un nuevo Roosevelt lo elegimos para que fuera normal y pusiera fin al caos y la segunda como señaló Peggy Norman en el Wall Street Journal estos avances republicanos no significan un cheque en blanco para ellos también ellos tienen que aprender a ser moderados los dejo hasta la próxima columna yo pensaba en la obra de Charlie March en la que hablamos hace un rato ¿no? democracia bipolar de alguna manera Marcelo realmente le agradecemos como siempre su aporte aporte medido también me impresiona de las columnas de Marcelo cómo puede separar la información de la opinión no deja de dar su opinión pero básicamente lo que da es información y con una creatividad en todo caso para seleccionar aquello que va a comunicar y a preparar que nos permite por lo menos a mí no sé a vos explorar junto con él una secuencia de lo que va sucediendo porque uno piensa va a ser alguna conexión con que está recuperando de alguna manera Trump alguna cuestión él dice no, no tiene nada que ver a Trump acá es una baja de popularidad y explica en concreto cuáles son las razones pero eso también es muy alentador ¿no? esta explicación que él da con una objetividad importante con respecto a los roles de cada uno de estos personajes de la historia norteamericana actual ¿no? porque lo plantea también de alguna manera sí y a mí me impresiona mucho justamente el profundo descontento que la sociedad tiene con sus dirigentes Biden más allá de que asumió después de una elección que ganó con bastante claridad pero donde hubo durísimas actuaciones de fraude muchísima polarización no pierde no pierde no es que Trump viene como bien decir vos y le quita votos Trump justamente jugó al silencio y seguramente le han pedido que no aparezca porque Virginia es uno de los estados que ellos llaman swinger de los estados que cambian entonces evidentemente no es un tema de que Trump haya recuperado como también comentaste vos recién sí es un tema de que el desgaste de los gobiernos se produce en forma muy muy acelerada algunos gobiernos ayudan yo te quería comentar algo que para para profundizarlo en otro momento quizá cuando hablemos con Charlie sobre el tema de la democracia pero hay un artículo de Gustavo González del diario Perfil que se llama somos mejores que los políticos pregunta y me encantó porque hace una referencia muy fuerte al que al final las sociedades tienen a los representantes que eligen de alguna manera hay como una identificación muy directa entre el ciudadano y sus dirigentes es como una reflexión que creo que vale la pena que hagamos esta pregunta que la hace somos mejores que los políticos es muy interesante nada lo marco para no olvidarnos y para que lo tengamos en el radar al tema comparto comparto yo leí el artículo de Gustavo González de paso justamente y no se trata de ninguna publicidad simplemente pero Perfil es un ejemplo interesante de un medio donde siempre hay cosas particularmente el fin de semana siempre hay cosas para leer y donde se demuestra también que no es necesario estar de un lado o del otro de la grieta sino más bien todo lo contrario que cuanto más lejos estás de eso más inteligente es lo que propones y yo creo que ese es el camino que nuestra democracia bipolar va a tener que encontrar tenemos un aporte como siempre muy valioso muy lindo y en este caso con un condimento extra que lo vamos a mencionar después de escuchar el audio de Leonor Benedetto Leonor suele hacer semanalmente reflexiones profundas muy interesantes yo de paso quiero felicitarla porque tuve la suerte así como vos la viste la semana pasada de ver su obra este fin de semana y fundamentalmente me parece que la vuelta al teatro es un enorme placer que todos nos merecemos y esas cinco actrices verdaderamente dan una clase de actuación hacen reír hacen pensar divierten es un momento muy muy agradable que se pasa en el teatro con perdidamente así que bueno la escuchamos a Leonor hablando no precisamente de perdidamente pero sí de algo que pasaba la noche que yo fui a verla en el teatro porque esa noche fue la marcha del orgullo gay y algo que ver con eso tiene lo que nos dice Leonor Gerardo la escuchamos el miedo según dicen el miedo es una de las más antiguas emociones humanas y tiene manifestaciones físicas muy concretas tensión muscular transpiración palpitaciones imposibilidad de pensar con claridad necesidad de huir ¿a dónde? a cualquier parte que me aleje de eso que me aterroriza el hombre primitivo tenía temor de los depredadores ya que podían aniquilarlo convertirlo en su alimento y en el de toda la manada y no es muy disparatado suponer que el hombre primitivo deseaba la desaparición de los tigres y de toda especie que representara una amenaza para su forma de vida pareciera que esa herencia subsiste en nosotros tenemos miedos más sofisticados y complejos pero las mismas reacciones ya nadie teme a que aparezca un tigre ni el lobo de caperucita la amenaza es el diferente lo pensaba ayer mientras atravesaba la marcha del orgullo en mi camino al teatro escuchando voces en contra y rostros contrariados ¿qué quieren ahora? no están conformes con lo conseguido y mi buena memoria me juega malas pasadas marchas en contra del divorcio del matrimonio igualitario del aborto del racismo de la violencia contra las mujeres y con igual virulencia contra un partido político y pareciera que todas las voces en contra quieren lo mismo matar al tigre para no desaparecer y si no me pongo maliciosa tengo que atribuirles buena intención y esto es que están convencidos de que seríamos todos más felices si nadie pensara diferente ni tuviera la intención de destruir nuestro estupendo modo de vida que corre peligro de desaparecer si seguimos aceptando gays divorciados negros pobres e inmigrantes finalmente tiene razón esa joven tan rubia y blanca que hace unos días gritaba enfurecida porque la detuvo una policía de piel oscura y fue muy explícita en su reclamo dijo no soporto que me toque alguien de piel oscura siempre leí y estaba convencida de que lo contrario del miedo era el amor hasta que hace unos días Soledad Gallego Díaz escritora española escribió lo opuesto al miedo es la solidaridad y sentí que hablar de amor se ha vuelto demasiado abstracto solidaridad es lo imprescindible en estos tiempos si no queremos que nos coma el tigre si no queremos desaparecer posdata uno solidaridad adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos según el diccionario de la lengua española posdata dos el colectivo trans reclama que no terminen sus derechos sociales a los 44 años posdata tres y las mujeres las dejamos seguir viviendo o son una amenaza para nuestra estupenda y pacífica manera de vivir impresionante la columna es absolutamente impresionante pero te voy a contar una cosa que a mí me tiene muy muy sorprendido pero es una prueba de uno de los problemas que afrontamos en esta virtualidad tan extendida Leonor publica habitualmente sus textos en Instagram en su cuenta de Instagram este posteo fue suprimido por Instagram censurado como si fuera discriminador obviamente se trata de una grosería del algoritmo pero el algoritmo pobrecito no tiene la culpa no hay manera de responsabilizarlo entonces esto nos lleva a pensar cómo puede ser que las redes sociales que son tan significativas en la vida moderna prohíba de tal manera censura y de tal manera publicaciones vulnerando todos los derechos y sin la más remota capacidad de distinguir lo que es una ironía o un sarcasmo eso es lo maravilloso que vos decís claramente el algoritmo no conoce no puede detectar o diferenciar por ahora ironía y sarcasmo de decir es lineal pero es bien interesante porque el trasfondo de lo que vos estás planteando y de la situación que tuvo que vivir Leonor está directamente asociado a esto de la cultura de la cancelación que hablamos te acordás y que convendría profundizar el 23 creo que es el programa que invitamos a Santiago Bilinski y él hace una encuesta digamos de distintos temas una muy interesante sobre el tema de la belleza y la presión social con respecto a la belleza y otra ahora muy muy reciente justamente sobre el tema si nosotros conocemos personas que las hayan tachado cancelado o prohibido publicar y este es un caso increíble que el que está viviendo Leonor es muy fuerte sí y va de la mano vos fijate las redes sociales Facebook en particular están siendo investigadas y posiblemente serán sancionadas por haber permitido por haber dado lugar a campañas de odio por haber posibilitado por ejemplo maniobras tremendas de manipulación electoral en algunos casos y todo eso porque les conviene para su negocio que es venderle mucha publicidad a quienes las usan les conviene acercarle por ejemplo a los que piensan más parecido a ellos y al revés potenciarle y agudizarle ese sesgo o ese fanatismo entonces esas mismas empresas que no se preocupan por los contenidos desde el punto de vista del fondo del asunto parece que si se preocupan mal por las formas y no tienen la capacidad de discernir porque un algoritmo nunca la tendría cuando algo puede o no puede corresponde o no corresponde que sea suprimido cuando en principio en principio debería ser que nada debe ser suprimido porque de eso se trata la libertad de expresión entonces a mí se me ocurre que no debería ser tan complicado armar un mecanismo para que cuando el algoritmo indica que algo puede no estar bien haya una persona humana que haga un análisis diferente me da la impresión de que este caso es un ejemplo clarito sí hay otro tema que creo que van en paralelo pero son el producto de esta exacerbación en las redes que son los haters los odiadores aquellos que se dedican y uno lo puede ver claramente en el momento que empiezan a azuzar aquel que comenzó con el mensaje de una manera impiadosa terriblemente cruel y eso no se controla o sea que también allí hay una cuestión que uno tendría que pensar cuáles serían los mecanismos que sin vulnerar el derecho a la expresión pudiera generar algún tipo llamémoslo de gestión del odio del bullying de la cancelación que quizás somos nosotros mismos aquellos que participamos de esta crucificación pública de la gente por decir algo que quizás no lo consideran políticamente correcto y eventualmente que no lo sea y ahí es donde yo digo lo de la libertad del derecho al otro a expresarse justamente cuando no coincide con lo que uno piensa es la base de lo que nosotros entendemos por democracia sí estoy totalmente de acuerdo tal es así Leonor lo dice muy bien hay muchos pensadores y hablemos estudiosos científicos que lo han determinado el tamaño del cerebro humano sigue siendo el mismo de aquellos monos que salieron del África y efectivamente ese cerebro sigue funcionando muy basado en el instinto del temor y de la autopreservación con lo cual este tipo de cosas solamente se puede resolver con más participación con más democracia con una democracia diferente yo creo que bueno vamos a volver con todos estos temas seguramente en los programas hay un punto de Leonor que a mí me encantó cuando citó a la periodista española que plantea que lo opuesto al miedo es la solidaridad y es bien interesante porque Durkheim sociólogo clásico plantea que en su época él veía dos tipos de solidaridad la solidaridad orgánica y la solidaridad mecánica la mecánica es la que se da en las tribus en aquellos entre iguales la mecánica es entre los diferentes ¿no? bueno el punto más interesante acá es que la solidaridad actual es exactamente una tiene que ser una solidaridad en la diversidad porque es muy fácil ser solidario con el pariente con el amigo con el que piensa como vos el punto y lo dice Adela Cortina se necesita una ética acordis una ética de respeto del otro desde el corazón desde el acuerdo por los valores ¿no? es bien interesante esto que planteó Leonor bueno citando a esta periodista española Mercedes nos quedamos sin tema musical porque nos fuimos hasta el final lo vamos a pasar la semana que viene lo voy a anunciar porque acorde con todo lo que hicimos en este programa el tema era honrar la vida que bueno hermosa versión de Marilena Ross que nos preservamos para compartir con los oyentes la semana próxima y se la dedicamos al hermano de Marta tal cual así que bueno nos estamos yendo un abrazo para todos hasta la semana próxima ha sido un programa sumamente intenso y lo pasamos bárbaro esperamos que ustedes también nos vemos pronto un abrazo para todos Gracias por ver el video.